Soy el esfuerzo y la caída, soy el sobrio y el pachuco, soy el pendejo y el listo, soy el escondido y el mártir. Soy la noche y el día, soy la ignorancia y la sabiduría, soy en afalbeto y leído, soy comprometido y soy rajado. Soy la altivez y inseguridad, soy el gringo y el mojado, soy el martillo y el clavo, soy el rey y el esclavo. Soy ella y soy él, soy el sol y la luna, soy el bautizo y el pecado, soy la fiesta y la soledad. Soy rebelión y orden, soy sinceridad y mentiras, soy tristeza y felicidad, soy raro y comportado. Soy amigo, luego soy olvidado, soy hormiga y zapato, soy el horizonte y el cielo, soy el océano y las nubes. Soy el sacerdote y el niño, soy la iglesia y la ciencia, soy las caricias y el abismo, soy arrepentimiento y cordura. Soy el gordo, soy el flaco, soy el americano y el extranjero, soy escritor y la pluma, soy el cielo y la tierra. Soy el cofre y la carriola, soy los abrazos y los puñetes, soy las heridas y las cicatrices, soy la cuerda y las tijeras. Soy mis sueños y pesadillas, soy el balance y la orilla, soy el gritón y el cobarde, soy sensible y soy bruto. Soy abrumador y soy alejado, soy frío y soy las sonrisas, soy aventuras y soy asilo, soy la vergüenza y soy loco. Soy obsesionado y rencoroso, soy lindo y soy el diablo, soy la pluma y soy la tinta, soy el camino y soy el paisaje abandonado. Soy todo y soy nada, soy hoy y soy mañana, soy Dios y soy la pobreza, soy humano, soy humano.